Esta es la empresa que con su información falsa me ha engañado dándome un coste de reparación de un terminal de esta marca, por 30 euros más 10 de gastos de envío, y tras dos semanas de espera me contactan diciendo que el coste de la avería, ni siquiera hablan de los defectos que yo les enumeré, asciende a 60 euros. Si me hubieran dado esta cantidad en un principio, por poco más, 100 euros, tendría un móvil nuevo. Se atienen a un argumento peregrino en el que me dicen que habían dicho que en principio el coste sería X, esto no es más que una estrategia para atrapar a clientes de buena fe, por parte de empresas con mala fe.